Muy buenas descapas y descapos, bienvenidos un día más al canal donde escapan tres fogones y hoy vamos a preparar un guiso marinero típico de la época del verano. Se trata de un marmitaco de bonito. Así que si quieres saber cómo se prepara, no te muevas, que empezamos. Empezamos echando un chorrito de aceite en una cazuela y dejamos que se vaya calentando a fuego medio. Mientras se calienta el aceite vamos a trocear un diente de ajo en trocitos pequeños. Y cuando el aceite ya ha cogido temperatura añadimos el ajo picado. Dejaremos que se vaya dorando a fuego medio. Mientras se va dorando el ajo vamos a trocear un pimiento verde en cuadraditos, ni muy grandes ni muy pequeños. Queremos que los trozos de pimiento se vean en el marmitaco. Ahora cogemos una cebolleta y la picamos en trocitos pequeños. Cuando los ajos han empezado a coger color añadimos a la cazuela el pimiento verde y la cebolleta troceada. Le ponemos una pizca de sal, removemos y dejamos que se poche a fuego medio. Cuando ya está medio pochado añadimos dos cucharadas de tomate triturado. Y mezclamos bien. Y también añadimos una cucharadita de pulpa de pimiento choricero. Y dejamos que se siga pochando. Mientras tanto vamos a ir troceando las patatas. Para ello pelamos y chascamos las patatas. Para los que no sepan que es chascar es meter el cuchillo en la patata sin llegar a hacer el corte completo. Es decir, metemos un poco el cuchillo en la patata y luego giramos el cuchillo para que se rompa la patata. Y con esto conseguiremos que la patata suelte más almidón y el caldo del marmitaco nos quede más gordito. Cuando ya tenemos todas las patatas troceadas las añadimos a la cazuela. Y mezclamos bien. Ahora le voy a añadir un caldo de pescado. Si no tenéis caldo de pescado le podéis añadir agua sin problema. Lo único que con el caldo nos quedará un marmitaco más sabroso. Cubrimos las patatas con el caldo, le ponemos una hojita de laurel y le ponemos sal al gusto. Removemos bien, le ponemos la tapa a la cazuela y dejamos que se cocine a fuego medio durante unos 20 o 25 minutos. Dependerá del tamaño que hayáis cortado las patatas. Mientras se van cocinando las patatas vamos a trocear el bonito. Yo tengo una rodaja de bonito ya limpia, sin piel y sin espinas, a la que le voy a quitar las partes más oscuras. Ahora lo partimos en trozos no muy grandes ni muy pequeños. Más o menos en trozos de bocado. Añadimos la sal al gusto al bonito y cuando ya han pasado unos 25 minutos y las patatas están blanditas apagamos el fuego a la cazuela y añadimos los trozos de bonito. Removemos bien para repartir el bonito por la cazuela. Le ponemos la tapa y con el calor residual de la cazuela los trocitos de bonito se acabarán cocinando. Dejamos un par de minutos con la tapa puesta y listo. Este sería el resultado de un delicioso marmitaco de bonito. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Amna. Gracias por ver el video.